El equipo de la República Popular China ha resultado imbatible en el medallero del Campeonato Mundial de Alterofilia que se desarrolla del 5 al 16 de diciembre en la Gran Carpa Américas Corferias de la capital colombiana. El campeonato, que reúne a los mejores atletas de este deporte en el mundo y es la primera de siete competencias clasificatorias a los Juegos Olímpicos de París 2024, contó con la participación de una delegación de 23 deportistas chinos, siendo, junto al de Colombia, el equipo con mayor número de atletas oficiales dentro de la competición. Con las medallas obtenidas la noche de lunes por las atletas Liao Gi Fan y Zheng Tian Tian, una de oro, dos de plata y una de bronce, en la categoría de 71 kilogramos, femenino, el equipo chino alcanzó un total de 27 medallas en lo que va del evento y ha demostrado su hegemonía mundial en este deporte. Nosotros sabemos que la potencia de las pesas en el planeta es China, ellos vienen a prepararse para los Juegos Olímpicos y de acuerdo a lo que se está dando es lo que nosotros esperábamos de China, China es el equipo más fuerte del planeta. El segundo lugar en el medallero es para el equipo de Tailandia, que suma cinco preseas doradas, seis de plata y cuatro de bronce, y el tercer lugar es del equipo colombiano con tres de oro, cinco de plata y trece de bronce. En cuanto a medallas, pueda que sea inalcanzable, pero los campeonatos del mundo se definen por puntuación, por la regularidad. Yo creo que la pelea va a ser fuerte entre China y Colombia. Los resultados parciales del evento reafirmaron lo que se esperaba de la participación del equipo chino, conformado por los mismos atletas que ganaron ocho medallas, siete de oro y una de plata en los Juegos de Tokio 2020, así como el favoritismo para seguir logrando los mejores resultados en las seis grandes competencias que siguen para los clasificatorios de París 2024. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.